La Navidad pasó, todo quedó en bellos recuerdos digitalizados. Y un día la misma era digital nos convertirá en esclavos de los mismos. Especial White Christmas, un nuevo capítulo de Black Mirror, como previa a su tercera temporada. Especial White Christmas. El próximo sábado, por Isat. El próximo sábado, por Isat.